Carlos Ponce nos acaba de dejar con la boca abierta con tremenda sorpresa. El actor y su prometida Karina Banda se casaron en una boda secreta. Este es el muro de la fama y aquí te traemos todos y cada uno de los detalles. En serio, hoy más que nunca no te quieres perder de este video. ¡Bienvenidos! Tal cual me escuchaste, Carlos Ponce y Karina se acaban de casar y no le dijeron absolutamente a nadie. Aquí lo sorprendente es que ellos no tienen una semana, dos semanas, un mes. Tienen cuatro meses de casados. Carlos Ponce y Karina Banda escogieron a la revista Hola de Estados Unidos para contarles los detalles de esta ceremonia tan, pero tan íntima, la cual se llevó a cabo sin invitados. Ellos se casaron el pasado 30 de julio y el cantante y actor puertorriqueño, junto con su ahora esposa, la periodista mexicana, platicaron cómo fue su enlace civil en el cual se dieron el sí acepto eternamente. Pero bueno, así que digas muy solos, muy solos no estuvieron. Las gemelas del actor fungieron como testigos. Siena y Zavala acompañaron a su papá en este momento tan especial. Para Carlos, la presencia de las gemelas era de suma importancia, porque antes de cualquier cosa, él es papá y es su papel más importante. Carlos reveló que esta boda secreta no fue planeada de la noche a la mañana. Más bien la situación mundial que actualmente estamos viviendo con este malestar, provocó que su enlace se llevara de una manera sumamente discreta. La pareja comentó que no era para nada su intención casarse en secreto, pero lamentablemente ocurrieron varias cosas que cambiaron sus planes totalmente. Carlos también platicó que ellos no le quisieron decir absolutamente nada a la prensa, debido a que también quiere que sus familias los vean felices, estando todos en el mismo lugar celebrando con ellos. A pesar de que no tuvieron invitados, Carlos, al igual que Karina, decidieron legalizar su matrimonio siete meses después de que la periodista mexicana recibiera el anillo de compromiso. La pareja reveló que los padres de ambos estaban invitados a esta celebración, pero debido a que son mayores de edad, están en un grupo vulnerable. Y con esta situación que ya uno no sabe, ellos mejor decidieron quedarse encerraditos en casa. La pareja por supuesto no quiso exponerlos a nada. Únicamente Siena y Sabana estuvieron presentes, al igual que el fotógrafo Alan Phillip. De hecho la ceremonia se llevó a cabo en su estudio fotográfico. Imagínate qué tan íntima fue. Por supuesto que la pareja ahora está disfrutando de unas fotos increíbles y tienen ese precioso recuerdo plasmado para siempre. Gracias a las fotografías que los novios compartieron, pudimos ver cómo se ven sumamente elegantes. Ella con un vestido blanco de manga asimétrica y él con un traje azul sin corbata. Carlos Ponce reveló que la idea original era casarse aquí en México. Sin embargo el aislamiento cambió los planes por completo y se tuvieron que ir corriendo a Miami antes de que cerraran las fronteras. Fue entonces que ellos decidieron unir sus vidas allá. Asegurando que en cuanto pase todo esto, ellos se van a casar a lo grande con tremendo pachangón. Ojalá que ahora sí nos inviten. Pero como siempre dicen, todo lo malo trae algo bueno. Y en este caso Karina comentó que el aislamiento les ayudó muchísimo en su relación, debido a que pudieron conocerse aún más. Y claro que fue un reto para los dos la convivencia. Todas esas cosas en conjunto hicieron sentirles esa emoción y ganas de querer formalizar sí o sí sus vidas y así oficialmente convertirse en marido y mujer. Carlos y Karina comenzaron su relación en 2018 y como cualquier pareja ellos también han tenido sus altibajos. Para abril del 2019 ellos terminaron. Aunque esta separación duró muy poco, ya que en el verano del año pasado los pudimos ver bien juntitos. Carlos Ponce por su parte ya tiene cuatro hijos, mientras que la periodista mexicana Karina Banda todavía no tiene la experiencia de ser mamá. Una experiencia la cual no está en sus planes próximos. Ella señaló que actualmente no están pensando en ser padres, más que nada porque quieren disfrutar sus primeros meses de matrimonio. Recordemos que para septiembre de este año la pareja fue vista en Los Cabos, México. Y fue precisamente ese viaje la luna de miel. Karina señaló que a su esposo le encanta México. Y que de hecho la idea inicial era casarse aquí. Por eso mismo se está casando con una mexicana. Porque además de que le fascina la comida mexicana, él adora nuestro país. Para finalizar con esta entrevista, la pareja también aseguró que en su segunda luna de miel, ya que la situación esté un poco más tranquila, ellos desean viajar al viejo continente. Y ahora sí, como dieron a conocer su boda secreta, ya nos podrán compartir muchos más detalles al respecto. ¿Tú qué opinas de esto? Este es el muro de la fama y a mí me interesa saber todas tus opiniones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.